O-P-P-T One People Public Trust Este es el momento de ser valiente y de ser valientemente tú mismo En ausencia de una estructura de control debemos cada uno de nosotros hacernos cargo de nuestro destino y del destino de nuestro planeta debemos aprender a tomar decisiones por nosotros mismos otra vez y empezar a crear el mundo que queremos para vivir Bienvenidos a esta explicación de lo que es O-P-P-T de una manera simple y de esta forma poder cada uno comprender qué tenemos delante con esta gran propuesta de O-P-P-T El momento de la liberación está en nuestras manos y la opción está en nuestro corazón ¿Qué es O-P-P-T? One People Public Trust Trust es igual a fideicomiso O sea que a través de O-P-P-T se crea un fideicomiso ¿Qué es lo que esto genera? ¿En qué nos afecta? A través de este Trust o fideicomiso en el año 2012 194 países fueron embargados sus leyes, reglamentos, constituciones, etc. quedaron sin efecto conjuntamente con todas las corporaciones inscriptas en la SEC O sea que este fideicomiso se activa en el 2012 y 194 países solo 5 países quedaron fuera entre ellos Rusia y China 194 países junto con las corporaciones inscriptas en la SEC quedaron embargadas O sea que se genera un gran cambio a nivel planetario Ahora la pregunta es ¿Cómo un fideicomiso puede embargar a países? Países con gran jerarquía con gran poder junto a corporaciones que también tienen un gran prestigio y poder ¿Cómo es que esto puede suceder? Porque después de la crisis del año 1929 los países para acceder al crédito se transformaron en corporaciones y ahí se inscriben en la SEC O sea que nuestro país, Estado se transformó en una corporación o sea en una empresa inscripta en la SEC Por lo tanto cuando el fideicomiso embarga a la SEC embarga también a todos los países ahí inscriptos junto con las corporaciones La pregunta sería cuando los países ingresan a la SEC como corporaciones ¿Cuál será la mercadería que ellos ofrecen como una corporación para acceder al crédito? Como un respaldo Como un respaldo ¿Qué sería? Justamente Las personas Las personas somos la garantía Al nacer Eres una mujer u hombre vivo bajo el derecho natural Así nacemos Ni bien llegamos a este plano de tres dimensiones como un ser una divinidad encarnada quedamos bajo el derecho natural el derecho a alimentarnos a trasladarnos a realizar una labor A disfrutar de este hermoso planeta que hemos elegido como hogar ¿Qué sucede después? En el registro o sea con la partida de nacimiento donde nos inscriben nuestros padres ahí somos personas nos transformamos en personas o sea una ficción jurídica bajo las leyes del país o corporación o sea tus padres te registran te registran en la corporación Obviamente que es un acto inconsciente de nuestros padres pero con la partida de nacimiento pasamos de ser un hombre o una mujer viva libre a una persona Persona es muy distinto a hombre o mujer viva o vivo Persona es una ficción jurídica que nos conecta y que nos somete a una corporación Nuestro país se transformó en aquel entonces en una corporación y nosotros somos la garantía y es literal como vemos ahí es como que el país o la corporación nos toma así como esa mano que está tomando la del bebé para apropiarse de nuestros derechos Aclaramos aquí éramos la garantía porque esto se terminó en el 2012 Esa es la gran hoy somos libres somos libres esto hay que compartirlo hay que transmitirlo hay que irradiarlo hay que vivenciarlo porque es lo que nos sucedió a nosotros cuando nos llegó toda esta documentación y algo vibró en nuestro corazón algo de decir definitivamente somos así somos libres al 100% Ahora la pregunta sería entonces ¿por qué los países siguen funcionando? como si nada pasara son países o corporaciones actuando de facto o sea sin autorización mientras nadie se dé cuenta seguiremos así hasta que la población se empodere y ejerza su derecho natural y que mejor en estos tiempos el momento del despertar de la conciencia a nivel humanidad para que podamos realmente todos salir de esa matrix que si bien ya terminó justamente en el 2012 algo decían los mayas también sincrónicamente podemos enlazar diferentes conocimientos inclusive con las filosofías de vida y cómo se relaciona todo y es así en el 2012 se terminó un ciclo de control y de manipulación a nivel mundial ahora basta que la humanidad se dé cuenta de esto y que comience a actuar desde la liberación desde la libertad desde el corazón ahora nosotros con este conocimiento ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? tenemos solo dos caminos o seguimos siendo una persona identificándonos con la ficción jurídica diciendo yo soy Juan Pérez DNI tanto sometiéndome de esta manera a las leyes y reglamentos de la corporación o de mi país o identificarme con una mujer o un hombre vivo diciendo simplemente yo soy Juan hombre vivo sometiéndome solo al derecho natural o sea que de ahora en adelante cuando nos piden identificación solo tenemos que dar nuestro nombre hombre vivo ni más ni menos para esto bueno va a haber que leer toda la documentación para integrarla en nuestro ser para aceptarla desde nuestra esencia para comprenderla y para vivirla porque al leer los documentos como decíamos hace instantes se siente hasta una energía especial una fuerza de sentir esa liberación sentir que salimos como de la jaula que veníamos sosteniendo aún inconscientemente hay gente que no ha dormido desde que se enteró de esto al menos las primeras dos o tres noches no ha podido dormir por la emoción entonces pongamos un ejemplo nos para la policía la policía tiene jurisdicción solo sobre la persona no tiene jurisdicción sobre el hombre o la mujer viva o vivo entonces solo puede actuar sobre ti para ejercer poder con arresto multas infracciones etcétera solo cuando tú te identificas como persona ahí justo tiene jurisdicción la policía o cualquier organismo del estado guión corporación cuando dices yo soy Juan Pérez de Ney Tanto ya estás haciendo un contrato tácito y verbal con la corporación y ahí estás aceptando la multa el arresto o lo que pueda suceder por eso cuando alguien te pregunta quién sos de ahora en adelante solo hay que decir el nombre hombre y mujer vivo y esto es realmente llamativo porque hemos visto videos de juicios en Estados Unidos donde vemos a ese juez como intocable ahí arriba en esa tarima y la persona que está siendo sometida a juicio detrás de una valla de madera con un montón de personas custodiando el lugar algo así y demás y el juez le pregunta a esta persona tres veces quién es para ver si pisamos el palito y decimos el nombre completo y ahí contratamos y esta persona que se llamaba Eric las tres veces dice soy Eric ni más ni menos pero usted no es fulano de tal no yo soy Eric ni más ni menos y ahí el juez no puede hacer nada porque juez el juez tiene que aplicar una ley o una sentencia sobre ese nombre completo y cuando lo negamos cuando negamos esa ficción jurídica nada ni nadie nos puede tocar porque somos ser vivo y actuamos solo sobre la ley natural claro y esto implica de nuestra parte como ser vivo como mujer viva como hombre vivo actuar bajo nuestra propia responsabilidad esto significa ser amoroso con toda parte de vida ser respetuoso responsable con nosotros mismos con los pares y con el medio con la naturaleza con todo incluso al conectar con una persona un policía que nos detiene con amabilidad y con amor explicar no es cuestión de ir con agresión no siempre desde el respeto es donde se logran todas las cosas porque ese policía también es prisionero del sistema es uno más bueno para esto hay documentos si estos documentos que que nos han llegado y bueno que están a la mano de todo aquel que quiera acceder comienzan diciendo en amor gratitud paz y transparencia yo soy así es entonces primero tenemos que incorporar en nuestra conciencia esta verdad y luego estos abogados que han hecho este fideicomiso nos han hecho llegar documentos para que los podamos imprimir los tengamos con nosotros para documentar esto que estamos diciendo ante la autoridad llamada autoridad que ahora no existe pero bueno mientras estén en actividad uno debe demostrar con estos documentos quién es y qué soberanía tiene porque somos soberanos ya al haberse embargado estas corporaciones y estos países los documentos en realidad sería como un aval visible tangible ante dichas autoridades entre comillas pero lo que más responde al reconocimiento de lo que somos es nuestra radiación es cómo transmitimos que somos ese hombre esa mujer viva cuando lo decimos lo manifestamos desde lo más profundo del corazón con la seguridad de lo que somos y con esa precisamente radiación que es convincente así es por eso no se trata de imprimir esta documentación y salir a la calle hay que incorporarla leerla releerla estuvimos años bajo esta prisión no cuesta nada tomarnos unos días y si es necesario meses para entender realmente para que cuando nos tengamos que enfrentar con el sistema o con la matrix podamos actuar con tranquilidad con aplomo con dignidad explicando quién somos y limitando esa acción que está embargada todos estos documentos están disponibles en una página ahí vemos la página en donde está toda la información y la posibilidad de descargar estos documentos nosotros hemos hecho un resumen muy sintético para que podamos tal vez explicárselo a un familiar a un amigo que hay veces que uno no sabe por dónde empezar entonces la idea fue hacer algo muy sintético y resumido pero hay horas y horas de información grabada a través de la palabra de Alejandro Angélica a quien le tenemos que agradecer porque ha estado años investigando todo esto que hoy estamos compartiendo así que ustedes pueden ingresar tanto a la página donde está la información en tres idiomas como así también poder descargar de ahí de manera libre y gratuita los documentos o al canal de YouTube que se llama Paradigma donde hay horas y horas de grabación hay un video que simplemente un video tiene cuatro horas en donde Alejandro explica minuciosamente todo lo que hemos sintetizado nosotros que es la SEC cómo se embargó quiénes son los abogados todo eso está disponible a través de esta plataforma Alejandro Angélica es argentino viviendo actualmente en Inglaterra y tiene muchísimos conocimientos de todo esto así que agradecemos infinitamente la labor que está haciendo en estos días desde que rebrotó todo esto esto al mundo no paran de llamarlo de comunicarse hay bueno espacios en Telegram también donde poder recibir información constantemente y esto es maravilloso así que gracias Alejandro por lo que estás haciendo cuando nosotros comenzamos a incorporar estas instrucciones y estos documentos nos llamó la atención de que decía yo soy realmente sí bueno aquí los tenemos ya en nuestra mano y bueno acá como decía la carátula dice justamente I am y esto nos llamó mucho la atención y todo puesto desde el yo soy inclusive aquí dice yo soy eterna esencia en cuerpo en amor gratitud paz y transparencia yo soy constantemente se menciona el yo soy nos llamó la atención decía porque nosotros hace alrededor de 15 años que estamos transmitiendo instrucciones de la actividad de la actividad yo soy o sea el yo soy como ese ser divino que somos ese espíritu que vemos ahí en la imagen esta imagen se llama la imagen de la divina presencia yo soy en donde en la parte superior está el yo soy como espíritu que es lo que se refleja en los documentos y en la parte inferior de la imagen está el hombre o mujer vivo en un cuerpo como un traje como un cuerpo biológico que nos permite estar en este plano de tres dimensiones la actividad OPPT es como que resumió ambas partes porque desde lo espiritual ¿cómo hacemos para plasmar todo eso en este plano de tres dimensiones en donde lo material hace que tengamos que llevar un documento una identificación bueno esto se generó a través de estos documentos OPPT sería la integración de esa parte divina o esa parte espiritual en cada uno desde ese yo soy en esta parte biológica o humana exacto quienes quieran mayor información con respecto a qué es la divina presencia qué es el yo soy cómo se invoca o cómo acceder cómo poner en acción mejor dicho porque somos ese yo soy pueden comunicarse con nosotros pueden entrar a nuestra página www.espaciodeluz.com.ar o el canal de youtube espaciodeluz mar del plata o también nuestra línea de whatsapp nuestra línea de teléfono el más 54 9 2 2 3 5 22 42 20 con mucho amor estamos al servicio para quienes gusten comunicarse y todo lo que podamos ofrecer desde nuestro lugar será hecho próximamente vamos a seguir incorporando todo este conocimiento con ejemplos prácticos de cómo actuar ante la recepción de una denuncia de una infracción de un reclamo por parte de la corporación embargada que llamamos país así que bueno estaremos en contacto gracias de todo corazón por ser parte de este despertar gracias